Estoy sintiendo solo, porque conozco tu sonrisa Dando fin en ti, la sonrisa que a mi mismo Me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero a mi sitio, lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez me agachas en la mirada Y me pides que sigamos siendo amigos Hay amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono, pero a mi amor Me puede resultar banales Mis distintas naturales Hay una cosa que yo no quiero Mis deseos, ¿sabes qué? Solo por eso me beso y hacerme el duro Para sentir un poquito más el duro Si no sabes ni decir ¿Quién? Recuerda que también a ti ¿Quién? El cambio tú Dicen lo cierto